Música ¿De qué te ríes? Pero no te rías Hola, vicios y vicios del mundo Ya está Hoy vamos a jugar al Skipper Nauts Unlimited Y bueno, vamos a jugar, como ha dicho esta mi hermana, vamos a jugar a Scribblown Unlimited. No sé si se muestra así o no, mi nivel de inglés es pésimo, así que no pasa nada. Y bueno, por si no sabéis de qué va el juego, es de unos muñequitos que te van mandando como acertijos y tú tienes como una línea de entrada para ir escribiendo. Por ejemplo, si te aparece un enfermo, ¿qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa? Como decía, si te aparece un enfermo, por ejemplo, puedes escribir médico y te saldrá un médico que lo va a curar y va a ser así todo el juego. Bueno, si no se para de reír, no vamos a poder empezar a jugar. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro muñequito, que es este, el de rojo. Ahí tenemos a un granjero. A ver, hay que hacer. Gracias al granjero. Bueno, vamos hacia el granjero. Aquí pulsando, al granjero, acércate para iniciarme. Haz clic en Edwin. Consigue una estarite, que no sé qué es, que es una estarite. Ni idea. Ayudando a Edwin con su cerdito de concurso. No sé qué es. Ah, una estarite será la estrella esta, ¿no? Estrada. Sí, sí, tienes una estrella seguramente. Vale. Lo más básico, inicio. Transforma al más pequeño de la camada en un cerdito digno de premio. Escríbele un objeto para que Maxwell pueda lavarlo. ¿Quién es Maxwell? ¿Nosotros? Sí, Maxwell es el muñeco que estamos utilizando nosotros. A ver, aquí abrimos el bloc de notas. ¿Dónde? Ah, vale, aquí arriba. A la derecha. Escribe algo para lavar al cerdo. Bueno, ¿qué escribimos? A ver. Esponja. Esponja. Dios, está sudiado, está rollo. O sea, me está arruinando. Ahora es esto, está mal bueno. Vale. Y ahora le damos aquí, limpiar. El cerdo luce genial. Ahora usamos un adjetivo para hacerlo crecer. Pues lo vamos a hacer. Añadir un adjetivo. Crece, cerdos. No sé si existirá eso. ¿Qué? No, con cuernos. Pues a ver. Pero los cuernos me van a hacer crecer. Es porque es la introducción algo, esto, ¿no? Puede ser. Ahora tenemos un cerdo que parece un caballo. Ayuda al cerdito a ganar el concurso. Usa un adjetivo y un nombre para crear unas alas lo suficientemente grandes para poder volar. Bueno, pues vamos a ver. Sí, podemos poner alas enormes. Existían los monocópteros. ¿Eh? Los de DRAIMON. ¿Monocópteros? Pues no sé, vamos a ver. Usar los de notas. Crear un objeto. Girocóptero, bueno. Prueba. Es parecido. Pero lo que quiere es unas alas, entonces no nos va a dejar. Es que como se... Como este es el tutorial y hay que seguir los pies a la letra. Alas enormes. O gigantes. A ver si me deja. Creo que sí. Ahí está. A la mochila. Ah, vale, ahí está. A la mochila. ¡Bue! No me pierdo. Y ahí tenemos aquí a unos hippies con un trofeo. Toma la sala de la mochila mágica. Hay que enseñarles al... Hay que enseñarles al jurado este que nuestro cerdo vuela. Muy real todo. En mucho sentido, sí. Esto. Y ahí nos están dando nuestro premio merecido. Hombre, para los dos que hay, pues la verdad, es el que más mola. Eso es un perro, es un no sé qué es. Es una cobaya. Una cobaya. Tiene cara de cobaya. Bueno, tenemos nuestra primera Starlite o como fuese. No te metieron. No, ponía algo eso, ¿no? No sé. ¡Bue! ¡Ay! De botellas, agua mineral para planta. Usar. Me encanta. Lo real que es este juego. A ver, ¿qué es lo que pide? Mi gatito está atrapado en lo alto del árbol. Rescátalo. Pues que cogemos. ¿Un bombero? Oye, pues a lo mejor. Una escalera. Pero bueno, sí. Bueno, si se puede llamar a un bombero, no sé si se podrá. Vamos a hacerle a lo grande. No a ese tipo de grande. No le refería así. Ay. Pero sí. Pero sí que va a matar. O sea, que me salga con todo el hacha. ¿Cómo está pasando? No hace falta que... O sea, y el gigante con menos y no lo puede coger él. Tiene que ir con el hacha y tal. Uy. Bienvenido a la capital. ¿Y dónde estoy? Es de noche y ahí está. Hay gente con gafas de sol. Pero... Bueno, ¿cómo? Eso ya es casi normal y todo. Vamos a poner la visión de... A ver, ¿qué quieres hacer? Espera, voy a quitar la visión. Quiero a alguien que me entretenga. Eso es lo que yo... 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 Tú crees que esto... Poneando grosería, no creo que... Partitura, sí. Frachuto. Ya, yo creo que... ¿Tú crees que se entretiene con esto? No, no le ha gustado. Se lo lanzo. Le lanzo un filete. ¿Ponemos un mimo, un payaso o un...? Un mimo. ¿Un mimo? No, un mimo no. Que me refiero que un mimo tampoco divierte mucho. Un león. Se lo va a comer. A ver, ¿qué pongo? ¿Vemos un payaso? Claro. Madre mía, qué payaso. Sí da miedo. Ya se ríe. O sea, ¿vemos un payaso y viento el circo? Y viento el circo, pero... Está bien, está bien. Vale, vamos a seguir. ¿Está estacionado en un sitio malo? ¿Veis un mimo, un tío de hito? Un grúa remolque, ¿no? Digo yo, sí. Sí, porque la levadora es el toro ese. Usa esto para juntar varios objetos. Aquí está. Ahora, eso sí es único. ¿Y no hace nada tampoco? ¿Robar? Vamos a robarle. Ah, le he robado a la llave. Golpear. Pero este juego, o sea, no te deja decir pene, pero si te... A la venencia, vale, o sea... No, es que te está presidiendo todo el rato. Multa de estacionamiento. Ah, pero ya está, ¿no? Y nos han dado una estrella. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué había que hacer? De moverlo del sitio que está mal aparcado. Está bien. ¿Eh, esto qué es? ¿Qué cosa tan fea? Graffiti. Limpiar. Golpear. Golpear. ¿En serio se puede? Quitar un graffiti golpeándolo. Ah, bien, y salen pajaritos. Vale, abuelo. No tiene sentido. Ahí está. A ver, ¿qué quiere? Coloca a alguien en la cabina para que sea mi compañero. En mi cabina. Quiere irle a un niño volando. A ver, ¿eh? Ah, en esta. Sí, será para que sea su compañero, claro. Es como Superman, se mete en la cabina y se transforma, ¿no? No, digo yo. Ah, con persona. ¡Pilemon! ¿En serio estás? Ah, pilemon es... ¿Pilemon es un tipo de pájaro? Eh... No, payaso no. Persona, persona de Ana. Pintor... Carlos. Es que no me ha salido, ¿no te das cuenta que no me ha salido? Cayo, eso sí. Bueno, pues una pintora. Carlota, ¿ves? Pintora Carlota. ¿Ves cómo existe la pintora Carlota? ¿Eh? ¿Pero qué está pasando? Pues que se ha convertido en superhéroe, la superpintora Carlota. Fuente... Claro, pero es una fuente normal. Bueno, ya está, ¿no? Se supone. Vale, tengo que activarla. ¿Por qué se ha puesto roñosa la fuente de repente? Ay, se cae la fuente. No me robes... No, me pones. Ay. Quiero viajar atravesando el mar. Pues supongo que un barco, ¿no? Una moto de agua. Es un abuelo. O... ¿Y qué? Le pongo a un abuelo en una moto de agua. Bueno, pues una colchoneta. Creo que te van a dar la mierda. Ya está. A ver. Y ahora, ¿qué que hacer? ¿Ya está? Es que creo que no lo hice. Pero no hice nada. Gigante. No quería viajar, pues toma. Viaja. No le va en un barco gigante. Encima es el último más grande. Amigo, que hay que ponerlo aquí. Madre mía, le he puesto el Titanic. Pues esto parece que no me gusta nada, ¿eh? Este tengo que ayudar. Se están metiendo con ese. Los otros peces se ríen de mí. Ayúdame a darles un buen susto. Como buscando a Nemo, policito. Un susto, con un tiburón. Como se coma el otro también. Bueno. Que hay que sorprender gigante. Ya está, ¿no? Ya está. Estos han asustado los demás. Debe de haber una mejor forma de deshacerse de esta basura. Es la verdad. Y sale el contenido de antes. Bueno, luego salgo. No sé si esta forma valdrá para quemar la estrella, pero... Como nada con la pistola, adiós. A ver. Atacar. Atacar a ese también. Ay, no me ha aparecido un tenedor hecho. Ah, porque lo tenía dentro. Claro, la verdad. Ya está. Agua clara, ya hemos... Hemos hecho el lion por él. Siempre he ido aquí abajo y no sé qué aspecto tengo. Pues este tiene un espejo, claramente, ¿no? Yo creo que sería mejor que no se lo dieras. Posiblemente. Yo no. Se lo pongo gigante porque es bastante grande. Vale. ¿Y dónde se lo pongo? ¿Veis? Es que no viene. No, tienes un espejo yo creo. Es que no se puede girar o algo. Y si pongo espejo normal, a lo mejor es que no cabe ahí el gigante, no sé. ¿Y para otro no? A ver, eh... Crear objeto... Bueno, vamos a ponerle... No, pues no... No es posible que sea guapo, me parece a mí. Le ha puesto una corona. Ah, le ha puesto una corona. Le ha puesto una corona. Princeso. Es un princeso. No creo que sea la solución. Es un princeso. Vale. Atacar, montar, quitar. Crear objeto. Ahí estamos. ¿Entonces qué? Tienes un espejo, pero vamos a ponerlo pequeño, a ver. Y si no, una cámara de fotos y le hacemos una foto. Sí, ya se ha visto. El interior es lo que cuenta. Joder, si le he puesto una corona de princeso. Vale. A ver, se va para allá. Sé bueno si ayúdame a escapar. Yo creo que podemos... O con la misma metralleta atacamos y ya está, ¿no? No, eso es los contenedores. Es un pez. Vale, cuchillo también. No es un tipo de cuchillo. Vale, lo tengo que... Se lo tengo que poner a este. Y ahora atacar, ¿no? Es que se está matando al hombre. No, joder, el hombre estaba arriba. Bueno, ya estamos aquí en el metro. Vamos a ver qué quiere este señor. Que está un poco gordo. Se le ve que ha comido unos cuantos bollos. Porque mira cómo tiene la boca. A lo mejor no quieres un bollo. Y está aquí donde los gases estos. A lo mejor está oliendo la panadería de abajo o algo. A ver, qué hambre tengo. Sí, lo sabía. Y la máquina está vacía. Vale, pues o tenemos que llenar la máquina. Rosquillo. O le tenemos que dar directamente un donut gigante. Porque tiene que ser gigante. A ver, crear objeto. Donut. Gigante. Vamos, como uno no lo quiera. Joder. Pues anda que atardan comérselo. ¿Esto qué pasa? Un poco de pedo o algo. Mira qué ojos tiene. No tiene boca. Y no tiene boca. Podría ganarme la vida si aprendiera a hacer algo. Pues... ¿Qué le damos? Una guitarra para que tengo el metro. Un aprendedor. A ver, eh... Profesor, ¿cuándo me lo digo? ¿Es esta la otra? No se le he con muchas ganas de... Pues supongo. Esta, ¿no? Venga, hasta luego. O sea... Era una tía. Era una tía. Ya. Quitando la cosa de que se ha... Y se ha vuelto rica. Se ha vuelto rico, rica. Ananti mal. Bueno. No te doy explicación. Será mejor que limpie estos charcos. Pues una fregona, supongo. Fregona. Bueno, es que yo voy a poner gigante. Es que me encanta poner gigante. La tía. Ué, ué. Cuidado, suelo de reparaízo. Eh, pues no he caído. Ué, ué. A ver, Sanciana, que es lo que quiere. A lo mejor no quiere nada. Me duele los pies. Abuela vieja... Abuela vieja... Abuela... Abuela viejo. Abuela viejo. No lo pueden concordar. Es un híbrido. Robar, entregar... Crema para piel. Ponemos... Joven. A ver si así se... He puesto joven, no pequeño. Masajista, masajista, claro. No, me parece que no, eh. Zapatos nuevos. O cómodos. Con la tienda. Sí, luego te lo pones en la tienda, eh. Del juego. O sea, ponga, la mayoría solo son de la talla de Maswell. Aunque los sombreros son unitalia. Vale, pero yo se lo quiero poner, señora. Si la has puesto pequeña, verás todo. Pero por qué... Y por eso hay uno. Vale, ahora tengo yo zapatos cómodos, pero la vieja no. Vamos a coger un bazooka. Dino a la pinencia. Y para que no le duelan más los pies. Vamos a reventar mierda. ¡He muerto! ¡He muerto! Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este primer episodio de Scribnauts Unlimited, como se diga. Lo que sea. Y bueno, ya sabéis, darle a like, suscribiros, retweep, fav, todo. Todo lo posible. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Scribnauts. ¡Hasta pronto! ¡Arriba que no esperabas! ¡Qué diva, todo loco bien!